El Tereble asesinato de Sere Paine El día de hoy les vamos a hablar del asesinato de Sarah Payne. Sarah Payne tenía 8 años cuando fue secuestrada y asesinada. Una tarde soleada de verano en las Islas Británicas, la pequeña Sarah Payne, de 8 años, estaba de vacaciones en West Sussex, al sur de Inglaterra. Jugaba en un campo de maíz cerca a la casa de sus abuelos. Trens al Lendly ¿Cuándo ocurrió la tragedia? Según la fiscalía, Sarah Payne fue raptada cuando estaba jugando con sus hermanos. Tras pasar un rato, la niña se encontró en una carretera por la que pasaba Regret Wittink. El asesino, después de haberla sometido a todo tipo de vejaciones y torturas, la arrojó muerta en una cuenta de la carretera. Los padres y policías iniciaron un gigantesco mecanismo de búsqueda. Durante las primeras 48 horas, aparecieron en los medios numerosas veces pidiendo ayuda para localizarla. Sana y salvo. Pero los resultados no fueron positivos. Las indagatorias continuaron durante dos semanas e incluyeron interrogatorias a diversos sospechosos hasta que se confirmó lo peor. Hablemos del asesino. Los ojos de la policía se posaron rápidamente sobre Roy William Whitney, un hombre local con un pasado oscuro. Nací entre la relación de Georgie y Pamela Whitney, quienes tuvieron seis hijos pero tres de ellos murieron en la infancia. Roy fue uno de los sobrevivientes. Durante el juicio por el asesinato de Sarah Payne, Roy Whitney había sido condenado en 1995 por un delito sexual del mismo orden. Aunque el crimen no llegó en ese entonces al asesinato, según reveló el juez, un psiquiatra que vio a Whitney después de su agresión en 1995 avisó de que el entonces acusado presentaba un gran riesgo de repetir un acto de tal índole. El juez se mostró convencido de que Whitney estaba a la casa de niños y había convertido su furgoneta en una prisión ambulante. Una de las principales pruebas de la acusación fue un mechón de pelo de Sarah Payne en la camiseta de Roy Whitney. Los investigadores también encontraron fibras de recubrimiento interno en su furgoneta, en el pelo y los zapatos de la menor asesinada. Cuando los policías empezaron a realizar la investigación, lo primero que pensaron fue en revisar el registro de delincuentes sexuales en la zona. Y así fue como dieron con Whitney. El hombre negó todas las acusaciones, pero una boleta de una gasolinera lo delataría, cuando el cuerpo de la pequeña Sarah fue encontrado. El hombre que encontró el cuerpo, es un granjero del sector, fue el primero en contar lo que vio. Quedé en choco. Pensé que era un venado muerto o algo por el estilo, pero cuando me acerqué vi que era una niña. Quedé tan impactado por el descubrimiento que no pude recordar en qué posición estaba el cuerpo. Noté que varios miembros estaban separados del cuerpo y por el olor y la apariencia se estaba descomponiendo. Algo aturdido corre a casa y llama a la policía. Confesó el testigo. Besna Zivorik, la patóloga que realizó la autopsia, concluyó pronto en la misma audiencia que la pequeña. Tuvo una muerte. Confesó el testigo. Besna Zivorik, la patóloga que realizó la autopsia, concluyó pronto en la misma audiencia que la pequeña. Tuvo una muerte muy violenta y que el crimen fue motivado por razones sexuales. Aunque no se logró acreditar la violación o abuso por la condición de los restos, todo indica que así había sido. Los padres y la ley de Sal. Sara, la madre de la pequeña asesinada, inició una importante campaña a favor de la creación de una ley que permitía a los padres tener acceso a la lista de delincuentes sexuales que vivían cerca de sus barrios a la que se le bautizó como la ley de Sal. Cuando se comenzó a revelar la verdad detrás del asesino de su hija, la lucha cobró más fuerza y finalmente a finales del 2008 se inició un plan piloto en ciertas partes de Inglaterra y Gales y en 2011 se amplió a todo el Reino Unido. Lamentablemente, luego de ser nombrada miembro de la Orden de la Corona por su ardua batalla para proteger a los niños de potenciales agresores sexuales, sufrió una serie de ataques cerebrovasculares que la dejaron parcialmente discapacitada pero nuevamente mostró su fortaleza y con el paso de los años ha logrado recuperarse y rehacer su vida. Aún hoy la terrible muerte de Sara sigue moviendo a Inglaterra mientras su madre ya sin su marido al lado sigue luchando porque no se pierdan más vidas como la de su amado Ana. Créditos, soy Camila Gómez, A.D. Estefanía Ríos.